Buenas chicos y chicas, bienvenido a un nuevo vídeo de Gran Lateral. Bueno, hoy como veis en el título y veis, Miza Rodríguez de nuevo hasta 2024. Es decir, para mí, que me salga poco, yo esperaba que estuviera más o menos los años de Maite Oroz y Olga en el 2025, pero bueno, yo espero que a sus 22 añitos haga su carrera en el Real Madrid. A día de hoy, para mí, no hay una portera ideal en cuanto a que ya la tienes, ¿no? No veo yo en el mercado que te vaya a hacer gratis una jugadora de su nivel, a no ser que te encuentres algo que tenga una portera libre, pero bueno, ese no es el caso. Yo, para mí, me gustaría que veas la hace de su carrera. Bueno, hablando de Miza Rodríguez, ¿no? Portera para mí, con un buen bloqueo de balón, segura a la salida, que muchas de una vez hemos visto cómo nos pone el corazón porque sale del área a todo gas ahí a cortar la pelota. Tiene muy buenos reflejos, ya dicho, ¿no? Y el bueno uno contra uno, ¿no? Y bueno, el que habla de ella, ¿no? Estuvo en Canarias, ¿no? Empezó como delantera en el Club Deportivo de Gareta y Fede delantera. Luego ya fichan en la 16-17 por el Fede Maguino y ya jugó Furbozala, Furbo 7, Furbo 11 y luego ya en el 17, en el 2017 de febrero, fichó por el Atlético de Madrid, ¿no? Un Atlético de Madrid que sufrió la baja de Lolo a Gallardo en ese momento y claro, al final buscan jugadoras y ficharon a Miza Rodríguez, ¿no? Por lo que os digo, ¿no? Con una portera con gran futuro. Y bueno, una vez se recupera Lola, vuelve a, sigue al Atlético de Madrid pero va para el B, ¿no? En segunda. Y bueno, va tenando con el equipo, pero bueno, consigue su primer título de liga, ¿vale? Ese año también él se juega en Van Gogh e incluso jugó contra Escocia y consiguió su título con la selección, ¿vale? He de recordar que me he acertado que, pues bueno, lo voy comentando que como portero empezó a jugar con su selección, con la selección de Canarias, ¿no? Sub-12. Pero bueno, era un impasse para más o menos ir comentando. Y bueno, comento, ¿no? Una vez que está en el Atlético de Madrid y comentando lo de su liga, el Atlético de Madrid consigue otra liga. Luego en el 2018 con Sub-20, porque el título lo consigue con la Sub-19 y con la Sub-20 consigue el sub-campeonato, ¿no? En Francia. Bueno, luego ya habiendo estado llega a ser finalista del draft en la 19. Otra vez título de liga con Atlético de Madrid. Debuta en Málaga, ¿vale? Debuta contra el Málaga en Copa de la Reina. Y luego ya en el... lo que viene haciendo en el 19, si no... Debuta. Debuta con... Con el Atlético de Madrid entre Albacete sustituyendo a Lola Gallardo, ¿vale? Luego ya ficha por el Deportivo Abanca. ¿Y por qué ficha por el Deportivo Abanca? Porque ella considera que no tiene pocos minutos, ¿no? No disfruta de minutos. Luego ya, eso. Llega al Deportivo Abanca. Sartena con Zullastre. Debuta... Debuta con... Antel Granadilla, ¿no? Que... Debuta Antel Granadilla. Y luego ya... Eh... Al año siguiente... Eh... Ficha por el Real Madrid. Pero claro, ficha por el Real Madrid y entra en el draft, ¿vale? De... De oro, el fútbol draft. Y... Conjunto con compañías suyas como Olga, Tenea, Tere, ¿vale? Olga y Tere que compartía con ella equipo en el Deportivo. Y Olga en ese año que estaba en... En Sevilla. Bueno, siguiendo hablando de Miza, ¿no? Ya Deportivo. Comenta, ¿no? Y luego ya ficha por el Real Madrid. Como ya sabemos. En la 20-21. Siendo... Jugadora pilar en lo que es el... La... El acceso a... A la Plaza Champions. Que ando subundante. Un rival duro como fue ese año el Levante. Luego ya en la... Este año. 21-22. Como veis, ¿no? El... Se coge... Eh... Coge... Y... Y sigue a un buen nivel. Porque es verdad, a mí se sigue a un buen nivel. Aunque ahora no sé por qué hay alguno. Pero bueno, eso es lo de menos que lo pongan en duda. Pero bueno. Decir que debido a su buen momento y demás también la convoca... Para hacer... Para hacer... Para hacer... Es verdad que no juega. Es verdad que no juega a la primera convocatoria. Pero luego ya su debut oficial llega el... El 18 de febrero del año pasado. Antes a Azerbaiyán. ¿Vale? Entonces, bueno. Más o menos... Comentar lo que ha sido un poco Miza, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el partido más... El último partido, gran partido que hizo Miza. Pletórico. El mejor partido. Tío. Que sí. Ha sigo jugando bien. Pero yo me quedo con el partido de Supercopa. Que fue brutal. Así que bueno. Yo espero que os hayáis... Y perdona por los cambios de cara. Pero que tengo la cámara aquí. Y hago muchos gestos. Hay que disculparme. Y bueno. Lo he dicho. Esto es lo que yo digo de Miza. Más o menos espero que os haya informado sobre ella. Y que bueno. Que lo he dicho. Me sabe muy poco. Así que nada. Gracias por ver el vídeo. Y nada. Pues lo he dicho. Suscribíos. Dale like. Y si os gusta el vídeo. Pues bueno. Comentadlo. Dejadlo en un comentario. Pero bueno. Lo he dicho. Miza... Forever.